La verdad que es muy linda y bueno, no me lo esperaba de nada. Arranqué al pedalear en abril del año pasado. Arranqué como cicloturista y ahora creo que es la séptima carrera esta. Y ya hace dos que corro como promo. Sí, sí, y bueno, acá ando. Entre el trabajo y todo. ¿Qué te pareció el circuito? Lindo, la verdad que lindo y me gustó que lo hayan, en la semana lo hayan cambiado, lo hayan estado arreglando. Cosa que en otros lados cuando hemos ido no lo hacen. Y no, la verdad que es muy lindo. Sí, yo toda la vida anduve en bicicleta porque, bueno, es lo único que tengo para moverme, para el trabajo todo. Y traigo a un amigo que está corriendo ahora, decidimos empezar a hacer el pedalear y bueno. Después se dio lo de las carreras y lo empezamos todos más en serio, entrenar, solo. No entrenamos con ningún entrenador. Siempre agarramos algo de cada ciclista viejo que conocemos. Y bueno, intenso. Me ayudó mucho cuando me metí ahora a un grupo. Que bueno, me llevan al ritmo de ellos. Y bueno, hay que sufrir de vez en cuando, pedaleando. Vamos a ver si lo podemos anotar en hacha. Que son como cinco fechas. Y bueno, tengo en meta esa. Sumar puntos y quedar primero este año. Vamos a ver. Igual fue durísima porque tuve COVID y el miércoles me recuperé. Y bueno, me había anotado la competitiva pero me tuve que bajar. Pero bien, bien, bien. La verdad que sí. ¿No tenías la competitiva? La verdad, sinceramente que no. Pero bueno, estoy muy bien entrenada. Mi papá corre en bicicleta. Cosi Jiménez. Y la verdad que siempre entreno con él. ¿Cómo fue el recorrido? Bravo. Ayer lo hice y la verdad, sinceramente, una sola vuelta aguanté. Y bueno, hoy saqué garra donde no había. Y bueno, llegué, llegamos. Lo bueno es que se animaron a correr muchas chicas. Y bueno, bien, chicas de acá y de la zona que nunca habían largado. Y re bien. Que faltan chicas en el ciclismo, más en Rural Bike. Hay muchas de pista, pero de Rural no. Bueno, el año, mirá, ahora empiezan los trías, el 20 y el 28. Tenemos el 20 de acá, de barrio. Y el 28 en Cuerosarro. La verdad que sí que una carrera muy linda. Fue media lerda en el principio. En el principio, vinieron varios corredores de atrás, de otra categoría. Y bueno, los empezamos a rodar. Y bueno, lo importante es que acá se empezó a desgranar un poquito más. Y yo sabía que en el sprint me tenía fe. Y bueno, la verdad que me pude quedar acá, bien entré al predio. Le seguí dando hasta acá. Y bueno, la verdad que... Pero más que nada, esto es una alegría para mí. Yo el 19 de octubre tuve un accidente. Me quebré las vértebras, C1, C2. Al borde quedaba cuadripléjico. Y bueno, hace tres meses me operaron un doctor de acá, Matías Díaz, junto con Sanardi. La verdad que me dejaron hecho un violín. Y bueno, desde ya contento. Vine a correr la última vez que la hizo acá, también la venía ganando y pinché las dos ruedas. Bueno, esta se me dio. Bueno, la verdad que estoy más que feliz. Este triunfo se lo dedico a mi señora, a mis dos hijos, que son el apoyo de todo esto. Y bueno, la verdad que feliz. Y bueno, a todos los amigos que los acompañaron. Que estamos domingo a domingo lleno. El 2021 también. Fue para mí en febrero del 21-21. Me caí en Chacabuco. Bueno, tuve seis días en terapia. Volví de vuelta. Después, en octubre, me estaba preparando para el argentino. Y bueno, me caí en una montaña. Y bueno, se me cruzan muchas cosas. La gente te dice, ya está. Y bueno, uno lo lleva adentro y bueno, quiere competir domingo a domingo. Y como es la primera del año, para mí, por un triunfo más que feliz me voy. Te traía un campeón argentino atrás. Sí. Lo conocía porque lo vi a ver a Marco Juárez. Fui a ver, por lo menos. Y bueno, sabía que estaba bien. Que estaba haciendo también como todos los ciclistas pretemporales. Y bueno, yo sé que si llego en balando, me defiendo un poquitito. Y bueno, traté de cuidar el poco motor que tenía para el frío. Felicitaciones al Club de Barrio Alegre que todos los años intenta hacer esta competencia. Y que día a día la estás haciendo de la mejor manera. Y para el corredor que se vaya contento. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.